¿Qué tal? Te voy a enseñar a cómo ganar más puntos en Microsoft Rewards, ¿vale? Yo me encuentro aquí en la página de inicio, ¿no? Y os canjeé ayer unos puntos y hoy os voy a enseñar cómo podemos conseguir más puntos de Microsoft Rewards, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos aquí cuatro apartados diferentes de ganar, estado, canjear o ganadores, ¿no? Vale, pues cuando nos ubiquemos aquí en el apartado de ganar lo que tenéis que hacer es bajar y tenéis aquí un conjunto diario, ¿vale? Este conjunto diario son preguntas diarias que se actualizan día a día. Entonces lo que tenéis que hacer es las misiones, por decirlo de alguna manera, que os van enviando aquí. Entonces, por ejemplo, si aquí sale lo de la plantilla de la lista de la compra, hacéis clic aquí y automáticamente veis que se me ha puesto un tick verde y se me ha sumado a los 139 que tenía. Aquí lo mismo, es muy rápido, simplemente tenéis que hacer clic y se suma automáticamente 159 y aquí lo vamos a sumar también ya que no hace falta interactuar nada más, no hace falta que perdáis más tiempo, simplemente haciendo clic se os van a sumar. Aquí pone, pues que lleváis 30. Recordad que con las rachas también podemos ganar puntos extra, entonces tenéis que hacerlo todos los días. Otras cosas que podemos seguir haciendo es, pues lo que os he dicho, bajáis más para abajo y ponéis más actividades. Y es lo mismo, le dais aquí a comenzar, le dais a comenzar, se os abrirá una nueva pestaña y podéis hacer todas las actividades que os van diciendo. Como veis, en esta se me requiere el nivel 2, se requiere el nivel 2, aquí tenemos las respuestas que esta también la podemos hacer sin necesidad de contestarlo. Fijaros que si yo hago clic ya me suma lo que serían los puntos, aquí es exactamente lo mismo, básicamente si vamos haciendo clic, aunque no respondamos, lo hacemos súper rápido y nos van sumando los puntos. Este nos va a dar más 5, no hace falta ni que lo completemos, hacemos clic y en un momento hemos sumado estos puntos. Recordad que esto es muy importante porque si os vais aquí a canjear, tenéis por ejemplo una tarjeta digital de Roblox que os van a dar 100 Robux simplemente por 1500 puntos. Es bastante barato, o sea que podéis hacer esto y más o menos una vez al mes vais a poder intercambiarlo. Importante también que lleguéis al nivel 2, que el nivel 2 se consigue alcanzando cada mes los 500 puntos y con esto os van a dar más. Otra cosa que podéis hacer para ganar más puntos es hacer las búsquedas en PC. Entonces os vais aquí a este enlace que pone de cómo ganar más puntos, que he entrado yéndome aquí a se requiere nivel 2 y os abrirá una búsqueda de BIM. Entonces lo que tenéis que hacer, fijaros, voy a abrir esto de aquí para que veáis que si me voy a búsqueda y hago cualquier búsqueda, me suma puntos. ¿Veis que me ha sumado 18? Voy a buscar cualquier otra cosa, coches, por ejemplo. Le doy aquí a buscar y me hace una suma. Entonces por cada búsqueda, de las 10 que hagamos, me van a dar 3 puntos más. Se me van a sumar aquí, vais a ver que se me actualiza. Tengo que iniciar sesión, eso sí que es cierto. Vale, ya he iniciado la sesión. Vale, y entonces ahora tengo que hacer la búsqueda porque no me la había contado. Pues bueno, hacemos la búsqueda y aquí tenemos pues muchas más cosas que podemos ir realizando para sumar los puntos. Vale, que aquí lo tendríamos resumido. De todas formas, cualquier pregunta me la dejas en comentarios, suscríbete y deja un like.